Pero bueno, ya tenemos al siguiente invitado, mi querido Jaime. Así es, vamos a saludar con el economista Pablo Dávalos, vamos directo porque no tenemos tiempo para el corte, vamos a tener que pagar ese corte después. Saludamos al director del foro de economía alternativa y heterodoxa, el economista Pablo Dávalos, vamos a hablar con él de presupuesto general del estado dos mil veintiuno y precio del barril de petróleo. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos en este día miércoles. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a ti Jaime y a todas las personas que nos siguen a través de este espacio. Gracias a usted economista, la primera pregunta se la va a plantear mi compañera Carlaro. Economista, sabemos el estado en que se encuentra nuestro país y los grandes problemas de déficit que tiene. Este presupuesto general del estado del dos mil veintiuno ya está acorde a las necesidades que tiene nuestro país que ha manifestado el presidente que bueno pues que realmente las arcas del estado están vacías y eso trae algunas consecuencias como son los problemas sociales que tiene por la eliminación del subsidio a los combustibles. Esto va un poco de la mano. Bueno, yo me gustaría poner en términos de pregunta lo que acabas tú de decir. Sabemos cuál es el estado real de nuestro país porque a mí me sorprende muchísimo la declaración del presidente que las arcas están vacías, que no hay dinero cuando las cifras, y aquí tengo las cifras, demuestran todo lo contrario. Lo primero que te puedo decir a ti, a través tú y a todas las personas que nos siguen, es que el equipo económico del presidente Lazo hizo muy malas cuentas del presupuesto general del estado y cuando te digo que hizo muy malas cuentas no me refiero a cuestiones ideológicas sino cuestiones muy puntuales de contabilidad básica en el sentido de que los pasivos se registran en los pasivos y los activos se registran en los activos. Eso lo sabe cualquier contador de una empresa, de cualquier índole en nuestro país. ¿Y qué es lo que hace la autoridad pública? Registra activos como pasivos, subregistra actividades que no tienen absolutamente nada que ver y da la impresión de que no leyeron el manual de finanzas públicas las personas que hicieron este documento que se llama presupuesto general del estado. ¿Por qué? Primero, porque la ley prohíbe que se registren actividades petroleras como ingresos y gastos permanentes y eso lo dice la constitución. Los ingresos permanentes tienen que ver con la tributación, con los ingresos normales del estado. Los ingresos no permanentes, ahí sí tienen que registrarse las actividades de rentas al estado, fundamentalmente petróleo. Igual el gasto permanente. El gasto permanente tiene que ver con el cumplimiento de derechos. Ahí está salud, educación, seguridad, seguridad social, fuerza pública, etcétera. Y el gasto no permanente tiene que ver precisamente con el plan anual de inversiones y el pago de la deuda. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno hace algo que me parece a mí una locura, o sea, una locura en el sentido contable. Registra la cuenta de actividades petroleras, que se llama cuenta de financiamiento de gastos deficitarios, lo registra como gasto permanente. Eso es un error. Y además registra aquí una actividad de cuatro mil ciento ochenta y cuatro millones de dólares en el gasto permanente, que es una actividad de Petroecuador, es decir, coge el presupuesto de Petroecuador y lo incorpora directamente como presupuesto del estado y como gasto permanente. Eso está mal. Entonces, aquí tenemos un error. Pero aquí, dentro de esta cuenta de Petroecuador, hay otro error, que tiene que ver con el subsidio a los combustibles. Y tengo aquí justamente todos los datos. ¿Qué registra como subsidio a los combustibles el el estado ecuatoriano? Registra como subsidio a los combustibles una cantidad que no tiene ninguna relación. Mil novecientos millones de dólares. ¿Cuánto es realmente al mes, al mes de septiembre, que son los últimos datos, de Petroecuador y del Banco Central, el costo real de la diferencia entre la importación y el precio de venta? Seiscientos millones millones de dólares. Es decir, el gobierno calculó por encima de los mil millones de dólares el subsidio. Proyectado a diciembre el subsidio a los combustibles, la diferencia entre la importación y el costo de venta al público, representa apresionadamente unos ochocientos cincuenta millones. ¿Cuánto lo registró el gobierno en el presupuesto del estado? Mil novecientos millones. Es decir, aquí hay un sobre registro de mil millones. Es decir, si nosotros restamos mil millones, nuestro presupuesto en el caso de lo que se llama el déficit, cae de cinco mil a cuatro mil millones. De cuatro mil ochocientos a tres mil doscientos. Pero aquí hay otro dato que me parece interesante y es la donación que hizo el Fondo Monetario Internacional, una donación que lo hizo a nivel mundial además, de novecientos cincuenta millones de dólares. A Colombia le tocó tres mil millones, a Brasil quince mil millones. A nosotros nos tocó novecientos cincuenta millones. Es una donación. ¿Qué hace el gobierno? En vez de registrar esa donación como un ingreso no permanente de carácter extraordinario, que es lo normal, el gobierno registra esta donación como variación de financiamiento y como pasivo. Es decir, algo que tenía que registrar como activo, el gobierno la registra como pasivo. Y se aumenta el déficit, ¿no? Si nosotros registramos estos en novecientos cincuenta millones en lo que es ingreso, ¿no? Permanente extraordinario, nuestro déficit bajaría aproximadamente a dos mil millones, dos mil trescientos millones de dólares. Una cantidad que se puede manejar sin ningún problema con reajustes en el presupuesto del Estado. Pero aparte de eso hay otra cosa que me llama muchísimo la atención y tiene que ver con variación de activos. Dice, pone cinco mil quinientos ochenta y siete millones. Y en variación de activos, aquí pone las cuentas externas del Banco Central. Y eso es prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas solo puede manejar la cuenta única del tesoro que está en el Banco Central. El Ministerio de Finanzas no administra las reservas internacionales. Las reservas internacionales las administra el Banco Central. Eso por constitución y por ley. Pero aquí pone en financiamiento bajo la línea la variación de activos cinco mil millones de dólares que corresponden a las cuentas en el exterior del Banco Central. Aparte de eso, disminuyen, y no sé por qué, porque existen los recursos, disminuyen salud, educación, seguridad social, presupuesto para programas para brechas de desigualdad, etcétera. Y nos presentan un presupuesto muy mal hecho. Justamente por eso la Asamblea lo devolvió. Devuelve y le dice al presidente, por favor, haga bien el presupuesto, cumpla con la ley, registre las cosas tal cual se deben registrar. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno se queja, primero, ha aprendido muchísimo quejarse, y no corrige, ni siquiera presenta tiempo las correcciones. Presenta tres días después, cuando ya le pasó el plazo, y la Asamblea dice lo siento, los plazos ya pasaron. Ese es el gobierno que tenemos. Economista, con toda esta exposición que usted nos ha hecho, esto como que me da a entender que quien ha hecho este presupuesto es un estudiante de economía, y tal vez un estudiante de economía de tercero o cuarto semestre. Sí, yo estoy con el presupuesto aquí, te estoy leyendo los datos del presupuesto, no me estoy inventando absolutamente nada. Si haces un presupuesto, tienes que hacerlo bien. No se puede poner aquí, aquí tengo el dato, no se puede poner en ingresos, en gastos permanentes, una cuenta de peto ecuador. Eso dice la ley. Eso es imposible, eso dice la ley. No se trata de estar a favor ni en contra del gobierno. ¿Por qué tratan de eludir la ley? Porque quieren inventarse acá el déficit fiscal. Entonces se inventa un déficit de cuatro mil ochocientos millones. ¿Cuál es el propósito del invento del déficit? Justificar el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque si no hay déficit fiscal, o si el déficit fiscal es pequeño, no se justifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque. Pues tiene que justificar ese acuerdo. Además, esos novecientos cincuenta millones de dólares que es una donación del Fondo Monetario Internacional, ¿han hecho creer a una parte de la población de que ese dinero hay que pagarlo? No sé si. Está aquí este dinero, está aquí. Está registrado bajo la línea, está registrado como variación de financiamiento. O sea, ¿cómo que hay que pagarlo? Hay que devolverlo. ¿Cómo que pagarlo? Qué locura. Entonces, imagínate que por determinadas circunstancias alguien dona a tu radio, qué sé yo, equipos. Te dicen, mira, la radio y el trabajo que estás haciendo, Jaime, es realmente impresionante, te vamos a donar equipos. Tú recibes la donación y en vez de registrarla como donación, la registras como pasivo. Es decir, como una deuda. Y claro, con eso desbarata todo el presupuesto de la radio, pues. ¿Y quién? No sé, no sé si es el ministro de finanzas, el ideólogo de todo esto, o el presidente de la república, o son personas que no conocen de la política económica. Sí, no conocen la política económica. La cuenta CFDD es una cuenta de Petro Ecuador. No puede estar registrada bajo la línea de gasto permanente porque eso altera absolutamente toda la forma de registrar el presupuesto del Estado. Entonces, no se trata en absoluto de decirle al presidente que estamos de acuerdo en desacuerdo de su línea. Él, además, tiene todo el derecho a tener su línea ideológica. El país votó por esa línea ideológica. Pero en el caso de cuestiones técnicas, tiene que hacerlo técnicamente. Así de simple. Es decir, si la ley dice que hay que hacer A, B, C y D, pues hay que hacer A, B, C y D. Y punto. No hay a dónde moverse. Entonces, si la ley prohíbe que se registren cuentas de Petro Ecuador dentro de gastos permanentes, entonces no se registran. Se registran aparte, como había sido la norma hasta antes de la presentación de este presupuesto. Todos los anteriores ministros de finanzas presentaban esta cuenta de Petro Ecuador, CFDD, aparte de los gastos, porque es una cuenta anexa para entender cómo se mueve Petro Ecuador. ¿Quién se inventó esa cuenta? Rafael Correa. ¿Por qué se inventó esa cuenta? Para controlar desde el presupuesto la actividad petrolera. Entonces, pues una cuenta de control de Petro Ecuador. Y ahí estaba el movimiento de Petro Ecuador justamente en lo que hace referencia a los subsidios, ¿no? Pero claro, Correa quería tener un panorama y quería controlar eso. Pero una cosa es controlar desde afuera una actividad de una empresa y otra es registrar la actividad de esa empresa como si fuera parte del presupuesto del Estado y además dentro de un ítem que no corresponde. Entonces, lo que puedo decirte, Jaime, es que el presupuesto realmente está mal hecho. Está muy, muy mal hecho. Está en términos técnicos, no estoy hablando en términos ni ideológicos, ni nada, simplemente en cuestiones de normativa del sistema de finanzas públicas, de acuerdo al manual y de acuerdo a las directrices de la ley. El país en este momento tiene el peor presupuesto en toda su historia, te puedo decir. ¿Qué gobierno antes hizo lo mismo, economista? No recuerdo ninguno. Mira, lo que ha hecho el gobierno con esto es causal de juicio político al ministro. O sea, la asamblea en este momento le está perdonando la vida al ministro de finanzas. Me imagino que para no generar más ruido en este contexto y para que el gobierno no diga que le están persiguiendo y demás. Justamente eso iba a decir que tal vez y el gobierno acusa a la asamblea que la asamblea es la que quiere desestabilizar pues el 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 todos los proyectos de ley que que envían se supone que se los están torpedeando, pero no es así. O sea, ya con esta explicación suya que lo ha hecho de una manera muy técnica, esto demuestra que las cosas no las están haciendo bien desde el gobierno, que el gobierno tal vez no está rodeado de personas expertas que conozcan de esto. Sabemos que el gobierno, la mayoría del equipo de trabajo del gobierno son gente que viene de la empresa privada. Una cosa es la empresa privada y otra otra cosa es el sector público. En el sector público se manejan procesos y que tienes que cumplirlo porque ahí tienes observaciones, tienes tienes la contraloría que siempre va a estar atrás tuyo. Efectivamente, mira, este presupuesto está tan mal hecho que va a generar responsabilidades por parte de contraloría a quienes lleven adelante este proceso. A mí me da realmente mucha preocupación por las personas que en este momento trabajan en el Ministerio de Finanzas, incluyendo subsecretarios, directores y demás, porque con este presupuesto está tan mal hecho que tarde o temprano después esas personas, esos directivos van a tener que confrontar a contraloría. Contraloría les va a decir, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué reclitaron esto? ¿Por qué cambiaron las cuentas de esta manera? Es decir, el presidente Lazo expone a su propio equipo, a sus propios técnicos, a un ambiente de incertidumbre a futuro, porque a nadie le gustaría que venga contraloría y que determine glosas, determine responsabilidades civiles, administradores y quién sabe si incluso penales, ¿no? Entonces ahí me parece una falta de responsabilidad humana del presidente Lazo con respecto a su propio equipo de trabajo, someterles a una situación de incertidumbre a futuro, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de acuerdo a lo que dice la técnica, a lo que dice la ley. No hay que inventarse absolutamente nada, no hay que manipular las cosas. Lo que han hecho es manipular la información pública para inventarse una cantidad de cuatro mil ochocientos millones como déficit y con esa cantidad de déficit de acercarse al Fondo Monetario Internacional y decirle que necesitamos los recursos del Fondo Monetario. Pero aquí hay otra cosa también que me parece delicada, sobre todo para el ministro de Finanzas, y es que el ministro de Finanzas no puede utilizar los recursos del Fondo Monetario para gasto corriente, porque eso está prohibido por la ley. El artículo 123 y 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíben pagar gasto corriente con deuda externa. Es decir, si el ministro utiliza los recursos del Fondo Monetario para pagar gas, para pagar proveedores, etcétera, ese momento el ministro ya está incumpliendo la ley y a futuro tendrá que confrontarse a la Contraloría y a determinaciones de tipos incluso penal, porque eso es especulado. Entonces, es falso que con los recursos del Fondo Monetario se puede pagar gasto corriente. Es absolutamente falso. Es ilegal, además. Entonces, con los recursos del Fondo Monetario, lo que se puede hacer es cubrir las posiciones de reservas internacionales. Sí, Moreno lo hizo. Y eso también, mira, ya hay una declaración específica de Mauricio Pozo y Verónica Artola, en ese entonces autoridades financieras y monetarias del país, en donde ellos declaran en la carta de intención haber utilizado los recursos del Fondo Monetario Internacional para el gasto en corriente. ¿Qué significa eso? Significa especulado, significa glosas, significa procesos legales fuertes. ¿Por qué la Asamblea no ha procedido? En este caso, me imagino que es para apaciguar y no generar ruido político, porque las circunstancias del país están muy, muy delicadas, ¿no? Entonces, para que se entienda, en el caso del presupuesto, ¿quién generó el problema del presupuesto? No es la Asamblea. Es más, cuando se presenta el presupuesto, se debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque en el presupuesto, al menos, cuando un gobierno inicia, hay que presentar la programación plurianual. En otras palabras, ¿qué piensa hacer el gobierno en materia de inversión pública en los próximos cuatro años? ¿Cuáles son sus horizontes en los próximos cuatro años? Y eso se hace con el Plan Nacional de Desarrollo. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay algo que se llama la estrategia territorial. Con eso se evalúa, con eso, además, se establece el presupuesto de inversión. El gobierno presentó el presupuesto, pero no presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Eso también ya es causal de juicio político al secretario de Planificación, por incumplimiento de funciones. Porque uno se pregunta, ¿en base a qué? ¿Con qué proyecciones presentaron el presupuesto si no tenían el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Se inventaron los datos? ¿Qué hicieron con los datos? Entonces, el país tiene que comprender que el principal responsable de la situación de impases que vivimos es el propio presidente Guillermo Lazo. No estuvo preparado para ser presidente porque se necesita conocimiento de muchas leyes y muchas disposiciones de sector público, sobre todo en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario, que son muy taxativas, ¿no? Entonces, se nota que improvisan, se nota que hay muchísima improvisación, muchísimo espontaneísmo, muchísima arrogancia, decir, no importa, se puede presentar a la, cuando nosotros queramos, con la forma que queramos, etcétera. Se nota eso. Y algunos asambleístas decían que debió discutirse todos estos proyectos, pero ¿para qué perder el tiempo si está mal hecho, pues? Si está mal hecho, tienes que devolverlo, pues. Efectivamente, y no es por una cuestión de boicotear al gobierno en absoluto. Yo me imagino que el presidente Lazo, si alguien le presentaba en su banco de Guayaquil un presupuesto mal hecho, un presupuesto donde los activos estén registrados como pasivos y viceversa, los pasivos como activos, yo me imagino que el presidente Lazo, como presidente del banco, le habría dicho a su gerente de operaciones y demás, mira, hazme trabajo bien. Yo no te puedo aceptar este trabajo mal hecho porque le pones el riesgo a todo el banco. O por último, dame la renuncia, ¿no? No me puedes hacer eso, ¿no? Entonces, ¿por qué con esa misma seriedad que el presidente Lazo dirigió el banco de Guayaquil, no dirige el país? Es decir, ¿por qué el presidente Lazo es mucho más responsable con respecto a su banco como presidente del banco que como presidente de la república? ¿Por qué si un gerente de su banco le presentaba información mal hecha, el presidente Lazo inmediatamente habría reaccionado y le habría exigido a ese funcionario del banco que respete las normas? Pero en cambio, cuando es presidente de la república, no le importa. Simplemente se puede presentar cualquier tipo de información que para él no hay problema. Entonces, ahí sí me parece que hay una especie de desprecio a lo público, desprecio a las normas que establecen lo público por parte del presidente Lazo, ¿no? En el caso del presupuesto y la política fiscal hay que decirlo absolutamente de forma clara, no es ni la asamblea ni la oposición la que le están cuestionando por razones ideológicas, ¿no? El cuestionamiento es porque el presidente no cumple la ley, no cumple las normas, no cumple los procedimientos establecidos. Y al no cumplir eso, le pone al país en riesgo, le pone al país en situación de vulnerabilidad. ¿Y todo para qué? Para justificar los acuerdos con el fondo. Pero aquí quisiera una cosa que me parece interesante, porque uno dice, bueno, algo está pasando, porque fíjate lo que va a pasar, y con esto termino, y es que el gobierno, el gobierno va a enviar una ley económica urgente para tener más recursos para el Estado. Teóricamente para cubrir estos cuatro mil ochocientos millones que no existen, ¿no? Entonces va a plantear impuestos. Fíjate la paradoja de proponer impuestos a la clase media, una persona que ha sido acusada de tener paraísos fiscales para no pagar impuestos. Pero más allá de eso, va a pagar impuestos, pero al mismo tiempo el presidente se ha comprometido con el fondo monetario en no gastar esos impuestos. Es decir, el presidente se ha comprometido en reducir el tamaño del Estado, de tal manera que cualquier ingreso extra no se gasta en salud, en educación y demás. ¿A dónde van entonces los recursos que los ecuatorianos vamos a pagar? ¿A dónde van los créditos del Fondo Monetario Internacional? A las reservas internacionales del Banco Central. Pero resulta que el artículo treinta y tres que se acaba de reformar del Código Orgánico Monetario y Financiero, dice que en las reservas internacionales hay cuatro cuentas y que la primera cuenta está a disposición de los bancos privados. Banco Internacional, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, etcétera, pueden acceder a los recursos públicos que están en las reservas internacionales. En consecuencia, los recursos del Fondo Monetario, porque por eso es el déficit, ¿no? Y los recursos que se van a incrementar en impuestos van a parar a las reservas internacionales. Y de las reservas internacionales van directamente al Banco del Pichincha, al Banco de Guayaquil, al Podu Banco, etcétera. ¿Qué crédito? Pero sin embargo, cuando la banca anda mal, tiene que recurrir al Estado y el Estado tiene la obligación de darles, así como está pasando ahora. Economista, ¿y por qué todo lo que usted nos está diciendo en este momento, en esta entrevista? No se ha hecho público a través de las grandes cadenas de los medios de comunicación. ¿Por qué siempre nos hablan de que las políticas económicas que está tomando el gobierno son las correctas? Porque los grandes medios de comunicación, sobre todo desde octubre del año 2019, demostraron ser actores políticos. Por eso los ciudadanos buscamos información en redes sociales y en medios alternativos como el tuyo, porque si vamos a Ecoavisa, vamos a, qué sé yo, a Teleamazonas, vamos a... ¿Usted no lo entrevistan ahí? No, no me entrevistan, y no acepto tampoco entrevistas ahí. Porque son actores políticos, o sea, no son medios de comunicación, son actores políticos. Juegan en el tablero del ajedrez de la política. Ellos hacen jugadas estratégicas en función del poder, porque facturan al poder, pues facturan millones de dólares al poder y no pagan impuestos tampoco, ¿no? Si revisamos los impuestos de Teleamazonas, Ecoavisa, no, no pagan impuestos. ¿Qué pasaría en este momento si no existieran estos medios como los digitales? Eh, claro, ellos tendrían la hegemonía total. Y la gente pensaría que eh todo lo que ellos dicen es la verdad. Y no tendrían forma de contrastar lo que ellos dicen como actores políticos con respecto a lo que está pasando en la realidad. Fíjate lo que acaba de pasar este momento ayer, antes de ayer. Hubo movilizaciones en sobre todo en la costa ecuatoriana realizada por campesinos que estaban muy enojados por la política pública del gobierno que es de total abandono con respecto a ellos. Si pasas una revisión por los canales de televisión, ninguno de ellos presentaron las movilizaciones. fíjate lo que acaba de pasar con Pandora Papers. La Ditch Bell, la BBC de Londres, etcétera, han sido exigentes y se preguntan ellos por qué la gran prensa en Ecuador no ha convertido a los Pandora Papers como parte del debate nacional. Porque no hay, no existe. Entonces, tú puedes ver ahí que los grandes medios de comunicación son actores estratégicos en el tablero de ajedrez del poder. Y eso hay que decirle al ciudadano, el ciudadano decirle que cuando vea Ecoavisa, Teleamazonas, El Comercio, etcétera, esté muy alerta, muy pendiente, porque son jugadores estratégicos en ese tablero del poder, ¿no? Ellos construyen consensos, construyen hegemonías, lo que en este momento acabamos, por ejemplo, de conversar, nunca lo han dado la más mínima atención. Entrevistan solamente a los economistas neoliberales para darle razón al gobierno. Entonces, los ciudadanos, creo yo, ahora saben discriminar porque afortunadamente tenemos la contrainformación o mecanismos de información alternativa a través de redes sociales. O sea, en el fondo a ellos no les ha caído bien que la tecnología haya avanzado, porque si no, seguirían siendo los únicos. Seguirían dominando todo lo que es la comunicación. Ya para cerrar esta entrevista, ingeniero, bueno, el precio del barril de petróleo, este, en estas últimas semanas ha subido, no sé cuánto será el precio oficial en este momento, pero esos recursos de esa alza del del precio del barril de petróleo, ¿a dónde van? Mire, esos recursos tienen que ir a Petroecuador, Petroecuador, con eso tiene que cubrir las importaciones, con eso tiene que cubrir sus inversiones, tiene que cubrir regalías, etcétera, y lo que sobra lo traslada al Estado como rentas. El Estado estaba previsto recibir a un precio de 40 dólares, dos mil ciento cuarenta y tres millones. Nosotros calculamos que van a subir alrededor de unos tres mil quinientos millones, que significan que el déficit de cuatro mil ochocientos, menos los cambios que le acabo de indicar, sería menor a mil millones de dólares, menor al uno por ciento del PIB. No, es decir, el gobierno no tiene este momento ningún pretexto para firmar con el Fondo Monetario Internacional. El problema es que el Fondo Monetario le ha exigido al gobierno que los precios de la gasolina y los combustibles en el Ecuador sean equivalentes a los precios internacionales. Esa es una exigencia que tiene el Fondo Monetario en la Carta de Intención. No se trata de subsidios, se trata de igualar precios, nada más. Entonces, cuando se igualan los precios internacionales conforme sube el precio del petróleo, el gobierno tiene que seguir subiendo el precio de la gasolina, del diésel, etcétera, ¿no? Y obviamente, como la gasolina y el diésel forman parte del costo primo marginal, es decir, forman los precios de todos los demás bienes y servicios, esto se expresa en encarecimientos, se expresa, si tú quieres, en que la capacidad adquisitiva de las clases medias de los trabajadores disminuye, porque no pueden acceder, los bienes son más caros. Pero aquí hay un fenómeno interesante y es que no se refleja en inflación. ¿Por qué? Porque no hay capacidad adquisitiva. Como no hay capacidad adquisitiva, los precios suben, pero la demanda se acorta y cae de tal forma que los vendedores, a pesar de eso, tienen que buscar la forma de vender y no venden, se quedan con mercadería, se quedan con stocks, porque hay recesión en la economía y eso se refleja como deflación o como un crecimiento débil de la inflación, ¿no? Porque no hay capacidad adquisitiva, porque la demanda agregada del país ha caído muy fuerte, porque no hay empleo, pues, y no hay políticas de empleo, además. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Siempre será placentero escuchar a una persona que conoce de economía y que nos orienta de una mejor manera. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima oportunidad. Gracias al economista Pablo Daba, los director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo. Gracias. 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 Gracias.